Los pies bien ajustaditos en la montada, aquí atrás sentado no, aquí atrás me tira, yo tengo que estar aquí, y aquí no, porque si estoy aquí, él da una barrigada y me va a sacar, y me va a sacar, ¿vale? Vamos aquí, que sus manos vayan a mi cadera, empujar, eso es, empuje, 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 que no pueda, que empuje mi pecho, eso es, ahí, que quiera recoger un brazo, eso es, él quiere recoger el brazo para empujar con el otro, por detrás, por debajo de la axila, este, este, cierra, cierra el codo, ahí, vale, cierra el codo, cierra el codo y no me deje moverlo, y ahora este hace una barrigada, ahí, también puede sacar, ¿no? cosas muy básicas, muy lógicas. Las cosas básicas lo hay que hayas terminado en este mes. Las manos a la cadera. Él quiere sacarme, no va a poder. Va a empezar a llevar las manos al pecho. Eso, y va a empujar el pecho. Empuja, empuja, empuja. Mira lo que hago. Echa el delante. Una mano aquí, por adentro. La otra mano por fuera. Y fijaros lo que hago ahora. La pierna derecha la llevo de planta. Y la otra aquí. De tal forma que él ya no puede recoger este brazo. De tal forma que haga la pierna. Y llevo a la llave de brazo. De brazo sencillita, básica. Ahí. A mí me gusta siempre echar mucho el peso aquí. Ese. Para que él se agobi y quiera sacarme de un tirón. Ese. No siento el culo. Aquí no. Aquí él. No le voy a coger brazo. Aquí. Porque él sabe que si afloja, si afloja, otra vez voy encima. Entonces él mantiene la fuerza. Ahí. Un brazo por dentro. El brazo derecho por fuera. Uno sobre otro. ¿De acuerdo? Me van uno sobre otro. Ya. No salto. No hace falta hacerlo saltado. Yo lo hago saltando cuando tengo ya práctica. Pierna derecha de planta con el pie mirando hacia allí. Y ahora la rodilla la muevo hacia su cabeza. Y me siento. ¿Ves? Para que no pueda recoger el brazo. Y ahora ya. No me tengo que levantar para nada. Fallo que cometéis. Que cuando estáis aquí hacéis esto. Entonces él se va. Le saca el brazo. Lo veis. Lo veis. No me puedo levantar. Mi peso tiene que dominar su peso. Es lo más importante. El concepto de que mi cuerpo domina su cuerpo. Mira. Aquí ahora mismo es que me digo que él quiere salir. Recoge el brazo. Recoge el brazo. Él quiere salir. Pero aquí no va a poder salir. Sin embargo yo siempre voy a poder atacar. Y no me hace falta levantar los pies. Simplemente. Pasar la pie y sentarme para atrás. Mano a la muñeca. Mano a la muñeca. Dedo pinique hacia el pecho. Dedo pulgar hacia arriba. Rodillas juntas. Pegado. Y ahora saco el lumbar hacia arriba. Ya ves de brazo. Básica. Vale. Ponte encima. Más adelante. No abran nunca las rodillas. Ahí. Tienes que. Eso. Entonces. Tú dejas que yo te empuje. Deja. 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 Que te empuje. No. Deja. Deja. Sube para arriba. Eso. Acompaña el movimiento. Eso. Y ahora. Mete esta por dentro. Esta por fuera. Y como si fuera a dar un masaje cardíaco. Ahí. Ahora pon esta de planta. Ahí. No. No. De planta. Con los pies mirando hacia allí. Eso. Y ahora esta rodilla tiene que estar detrás de mi cabeza. Más. Más. Y meter ahora esta del lado. No. 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 El tobillo al suelo. El tobillo al suelo. Sí. Claro. Ahora es en la posición. Pega más todavía. De tal forma que no te quedes recto. Baja el cuerpo. Angula el cuerpo. Ahí. Hacia ahí. ¿Ves? Tienes que echar más presión. Ahora ya. Para. Para. ¿Qué tienes que hacer antes de pasar la pierna? Michael. Coger. Eso. Hasta el codo. Hasta el codo. Hasta el codo. Ahora. Sin levantarte. Pasa la pierna. Y te deja caer para atrás. Ponte tu alo. Esto. Esto aquí. Cuando ves que me empuja. Deja que me empuye otra vez. No hago esto. Empuja lo que quiero. Deja que me empuye. Ahí. Como si fuera pegárselo me un momento Un momento que hago pequeños horas. Mano por dentro. Mano por fuera. Echo peso. Y hago un storage. importante y ahora cuando ya muevo esta y cuanto más me agache mejor aquí no, cuanto más me agache he hecho el peso y la mano, aquí mejor mirar ahora que yo no pongo nunca la planta lo que hago es pasarla me voy a llevar a la llave